En primer lugar, agradecidos por habernos permitido estar acá presente en este predio que tienen que realmente es maravilloso y nuestra área habla un poco de lo que nosotros buscamos, que es talento, talento individual que después en algún momento se va a tener que acoplar a lo que es algo colectivo, pero bueno, nosotros junto con Roque tenemos a nuestro cargo lo que es la captación en la provincia de Santa Fe y estamos recorriendo semana a semana distintos lugares, distintas localidades ambos vivimos en Rosario, por lo tanto, bueno, desde ahí nos movemos, aprovechando que esta tierra es tan rica en cuanto a la aparición de los grandes talentos y bueno, lo que miramos es talento y bueno, el balance creo que ha sido positivo, como es en cada uno de los lugares donde vamos en algunos lugares vemos un poco más, en otros jugadores como para seguir en seguimiento pero bueno, siempre es positivo caminar, caminar la zona, caminar las canchas y ese es el camino que nosotros consideramos que es el apropiado para encontrar los mejores talentos Los dos tienen un extenso recorrido y han visto muchos chicos, el potencial que hay acá por lo general Hugo marcaba bien que es una tierra muy rica y Cremería es una tierra rica también porque es uno de los pocos clubes que tiene tantos jugadores al fútbol a nivel profesional se caracteriza por sacar buenos jugadores al fútbol profesional ¿Cómo viste el trabajo sobre todo de nuestros profesores también? Así lo entiendo, un gran saludo para todos, muy contento de poder estar acá sobre todo en Carcarañá y sobre todo también en la prestigiosa institución donde por ahí salió un chico que tuve el placer de tenerlo en River como Germán que también me da mucha alegría Hay muchas cosas que por ahí vimos Primero agradecer a la organización Desde el momento que llegamos hasta este momento estuvimos continuamente preocupados por ver lo que aparecía partido tras partido No nos entretuvimos ni siquiera en 10, 15 minutos para un alto Y eso es lo que a veces nos pone muy bien porque nos ayuda también a nosotros a no... a ver, irnos de la premisa que es venir a ver los chicos Vamos a seguir encontrando porque vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir buscando Nuestro país es rico en todo Y en la aparición de jugadores de fútbol tampoco es la excepción Siempre va a estar Venimos a lugares donde siempre han curtido al fútbol nacional De acá, de esta zona estamos llenos, estamos repletos en el fútbol argentino y nos hace muy bien Muy contentos de la sonrisa que por ahí nos sacaron en algún momento algunos de los chicos porque realmente es un poco lo que venimos a buscar y que en algún momento no hagan abrir los ojos para la preocupación ¿Por qué digo esto? Porque River es especial Siempre considero que para llevar algo a River tiene que ser superlativo porque así es la institución Entonces en eso pareciera como que a veces tenemos la tranquilidad de que si no hay algo que es superlativo no nos preocupamos porque es lo que nos exige River y es nuestra preocupación también encontrar a aquel Estamos viendo, vamos a varios lugares Para mí esto es un comienzo Lo de Hugo ya es una continuidad de muchos años donde él tiene su experiencia en encontrar y en ver inmediatamente qué es lo que sobresale A mí me hace sobresalir cuando hay alguien que me da una alegría dentro del campo de juego como lo tuve hoy, como la tuve hoy como la he tenido en otros lugares donde hemos ido donde algún chiquito ha aparecido con su diablura pensando de que un día quiere vestirse de jugador de fútbol y por qué no tener la suerte de poder vestir una de las instituciones más hermosas que hay en el fútbol mundial y argentino como es River Plate ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Si ustedes han visto un grupo de jugadores, vamos a llamarlo por ejemplo de distintas categorías han visto distintos jugadores que les han interesado ¿Cuáles serían los pasos a seguir de aquí en adelante? Si ustedes entienden que tienen las características que son los superlativos que decía Roque Bueno, en primer lugar nosotros tenemos como costumbre no hablar con la familia de los chicos siempre nos manejamos con los coordinadores y con los dirigentes Corresponde, digamos Sí, sí Y si cuando... Con Roque generalmente hacemos nuestros informes los sábados, ¿sí? Tenemos toda una agenda de pruebas en la semana el sábado nos reunimos con Roque desayunamos juntos y ahí terminamos de afinar lo que es el informe y el informe va a ser pasado a Emi que es el coordinador de cremería y él en cada caso tendrá una idea de lo que nosotros pensamos y teniendo en cuenta la particular situación que está viviendo el país que, bueno, como hoy habrán visto había una serie de protocolos que hay que respetar y lo que tiene que ver con también la actividad de nuestros predios también con bastante protocolo y eso por ahí nos limita un poco en cuanto a los pasos a seguir y siempre estamos dependiendo de eso pero en líneas generales dependiendo de la edad de las necesidades que nosotros tenemos algunos chicos quedarán en base de datos alguno tendrá que viajar en algún momento a alguno de nuestros predios pero siempre con mucha calma y mucha paciencia Germán me mandó decir que ahora viene la parte más linda que es el gran asado que nos van a ofrecer yo le dije directamente a ver Germán, no lo he visto una vez que lo vea te podré decir pero bueno, no es una manera de sentir la alegría que siento por ese chico lo tuve 2000 y 2001 en River y siempre fue un chico excelente como arquero y como persona también y después de tanto tiempo reencontrarme con él me sacó una alegría pero sí, estoy muy agradecido con Hugo de haber elegido este lugar sé lo que es y también fue un poco lo que le felicité en nombre a Emi le dije en nombre del club agradecer por lo que nos ofrecen por ver las hermosas instalaciones que tienen donde es una obligación practicar el buen fútbol ¿por qué? porque los campos están excelentes y eso hay que saber aprovecharlo así que agradecer este momento y bueno disfrutar esta estadía que realmente nos hace muy bien muchísimas gracias es para lo que trabajamos